¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Cuando salga acción, el botón de acción o el botón de pánico, ustedes tienen que hacer algo. Y la segunda parte de nuestro TV show, vamos a tener una pregunta un poquito más compleja. Entonces, necesito barras. ¡Balras! Sería un colchón como cualquier otro, menos por un pequeño detalle. A los pies cuenta, a lo menos, que con una caja fuerte. Un empresario salmantino leyó un día en la prensa que la desconfianza hacia las entidades bancarias llevaba que regresaran los años de guardar el dinero en el colchón. Y se le ocurrió que por qué no cerró bien. Entonces, voy con un coche de bebé. ¿Listo? ¡Ding! Oye, disculpame, ¿qué pena? ¿Puedes ayudar? ¿Algo? ¿A excusas? ¿Yo levanto? Sí, te agradezco. Uy, gracias, gracias a todos que vayan a compor. 14, por favor. Es que hoy en día no todo el mundo lo ayude. Mi papá con coche, con oficina. Gracias. 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 Gracias.